Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión estaremos hablando del apoyo de 16 mil pesos por el mantenimiento a calles y jardines Y antes de continuar los invito a que se suscriban a esta página y al canal Convocatorias México Este programa pertenece a la alcaldía Magdalena Contreras y se encuentra ofreciendo un apoyo de tipo económico El cual consta de 16 mil pesos con el fin de que no sea de mantenimiento a las calles y los jardines Correspondiente a la demarcación, es decir, correspondiente a la alcaldía Magdalena Por el momento se encuentran publicadas las reglas de operación del programa Y se conoce como por una cultura cívica y sanitaria en comunidad 2021 Por lo tanto es muy importante que cada uno de ustedes está al pendiente de la convocatoria En las páginas oficiales del gobierno Pero es muy importante que comencemos a consultar si es que cumplimos con los requisitos Y cuáles son los documentos que se deberían entregar Para eso nos vamos a los siguientes botones y bajamos en este apartado Entre los requisitos fundamentales que se deberán de cumplir es que el solicitante debe estar Residiendo en el municipio de Magdalena Contreras Asimismo deberá realizar la solicitud correspondiente a su incorporación en el plan de acción social De acuerdo a los términos que han sido establecidos a través de la convocatoria correspondiente En este caso hay que tomar en cuenta las reglas de operación Por otra parte es muy importante que aquel que solicite este apoyo Durante este año no debió haber recibido ningún tipo de apoyo Que se encuentre destinado en el esquema correspondiente a los ingresos De aplicación de tipo automática en cualquiera de los centros generados Los cuales son administrados mediante la alcaldía Magdalena Contreras Uno de los documentos oficiales que se deben de considerar es la identificación oficial Igualmente deberán de contar con su comprobante de domicilio La clave única de registro de población CUR, su currículum vital Y agregar una carta bajo protesta en la cual se hace el manifiesto de estar diciendo la verdad Es bueno señalar que esta carta le será proporcionada al solicitante al momento en el cual Efectúe su debida tramitación del programa Ahora, para lo correspondiente al registro Se debe señalar que para participar en cuanto al registro correspondiente a este apoyo Se debe esperar a que se publique Por la alcaldía de Magdalena Contreras La debida convocatoria a este programa en especial En los años anteriores o en los registros previos Esta convocatoria se hacía de modo presencial Ahora hay que esperar la convocatoria para ver que nos está diciendo Y recuerden que esta información nos estaremos dando en este canal con mucho gusto Por otra parte, para que vayan contemplando la dirección donde ustedes pueden solicitar información Es en Álvaro Obregón, número 20, en la colonia conocida como Barranca Z En términos generales es muy importante mencionar que este es uno de los programas que estarían por publicándose La convocatoria en uno de estos meses Ya que se acaba de publicar las reglas de operación Por lo tanto, solamente hay que esperar la convocatoria También es muy importante mencionar que aquellos que quieran participar y recibir esos 16 mil pesos Deben de ejecutar las actividades relacionadas con el mantenimiento ¿Qué tipo de mantenimiento? Pues que tenga que ver con parques, jardines, calles y andadores Y es muy importante por otra parte mencionar que para más información Ustedes pueden consultar las páginas oficiales de la alcaldía En estos botones diferentes O podrán entrar también en esta página en específica Y por otra parte en esta otra Donde podrán darse cuenta que se publican las reglas de operación del programa Y para que ustedes se contacten con la alcaldía Magdalena Contreras Pues prácticamente ese es el resumen de la información que les traemos el día de hoy Sobre los programas que existen en el país En especial en Magdalena Contreras Y nos vemos próximamente en convocatorias México Y recuerden que estaremos abordando también otros programas Otros apoyos, no solamente de la Ciudad de México Sino de otros estados Para eso ustedes deben de consultar donde dicen las becas O los apoyos o que créditos existen en el país para cada uno de ustedes Así que nos vemos próximamente en convocatorias México